Compañero perenne, a Miguel Ángel Alfaro. Hoy somos menos para edificar sonrisas, menos para rodear las alturas de las noches con palabras alegres, menos para ejercer esfuerzos para ser más totales. Hoy somos menos para soportar la amargura de los días indóciles. Menos para romper los muros asfixiantes y soltar a los pasajeros. Hoy somos menos ante la miseria, hoy somos menos para asesinar el hambre. Que no decaiga tu corona limpia porque somos menos. Ese es el gran sin embargo de la visión futura, porque somos menos. Tu aliento proyectado nos va a construir más grandes. Te has ido con tu rosa y con tu frente intactas. Con tu visible anatomía rota. Con nuestro compromiso en gestación esperanzado. Coleccionamos novias incompletas y mujeres sin sueños, de sexos prolongados hasta el alma. Mintiendo con los hogares los domingos acerca de la misa no escuchada. Bebiendo la alegría de las camisas nuevas, estableciendo la palabra joven en cien bares inhóspitos. Estructurando hermanos cada día y sobre todo, manteniendo la llama del amor a la vida. Y es que amar a la vida es odiar la miseria. Asesinar el hambre y la libertad a los pájaros. Es soportar con esperanza la amargura y mientras tanto, dinamitar los muros asfixiantes. Es amar al amor universal y caminar alegres con los ojos abiertos. Compañero perenne, aquí estamos juntos los que te hemos querido. Aquí estamos de pie.